Nos encontramos en la parroquia de San Cayetano. Mañana es la fiesta de San Cayetano Patrono del Pan y del Trabajo. Estos son los eventos que se van a realizar. Vamos a comenzar a partir de las 7 aproximadamente de la mañana con la apertura de la capilla. Luego vamos a comenzar a las 8 de la mañana con la primera misa. Al terminar la primera misa vamos a realizar la bendición y la entrega del pan. Después nuestra próxima misa va a ser a las 16 horas que será la misa central. Irá acompañada posteriormente de la procesión por las calles del barrio. Los objetos religiosos, las llaves de las casas, el agua bendita, todo el agua que quieran traer, traiganlo para que lo podamos bendecir. Y la última misa la vamos a hacer a las 19 horas también con la bendición y entrega del pan. Me llamo María Quintina, 14 años que vengo. ¿Qué significa el santo para usted en su vida? Todo, que me ayuda en el trabajo, en la salud, le pido y me cumple. Yo soy Gladys, en especial para mí, porque siempre agradeciendo los trabajos recibidos, la intercesión por supuesto. Y bueno, una forma de agradecer es viniendo a la novena. Mi nombre es Teresa. Vengo a pedir y agradecer también por mi familia, por la salud de mis hijos, por la salud de toda mi familia. Y pedir por nuestra provincia, por la seguridad, por el trabajo, porque no falte el pan en cada familia. Estamos preparándonos con mucha alegría. Como siempre le digo a todo el mundo, nuestra casa es chiquita, pero el corazón.